Entramos a la experiencia, el link estará en comentarios fijados. Aquí, debemos esperar a que comience, la fiesta de Waps Party. Estas fiestas, se repetirá cada hora. Una vez, termine la cuenta, nos teletransportan. Aquí, debemos completar la búsqueda del tesoro. Aquí sigan mis pasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos faltan? Debemos ganar puntos, los cuales se consiguen. Haciendo misiones, durante la Waps Party. Una misión, sería el de cliquear a personajes, o lanzar waffles. Cada vez que consigas puntos, la barrita roja subirá, desbloqueando los accesorios. Ya cuando lo tengas, solo le das a reclamar. Bueno, nos vemos.